Música Yo veo una mujer allá en el palco terrenal Una copa muy hermosa en la corte adiada Una copa muy hermosa en la corte adiada Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, amén, amén Entonces yo digo así, no es bueno el hombre estaré solo Le haré, le haré ayuda y doña para él Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, 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 amén No, no, no Yo con la mujer Allá en el palo soternal Un acto fue muy hermosa En la costía de Adán Un acto fue muy hermosa En la costía de Adán Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Amén, amén, amén ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!